La hembra mejora de 20, un su 3 escribe de una semana de las 5, no que grande, grandecita. Las 3 son bien grandes, se llama de bien leches. La hembra mejora de 20, un su 4 que iban a ser nacidos, han nacido en la madrugada. La hembra mejora de 20, un su 3 escribe de dos heridas nacidos, no tanto. La hembra mejora de 20, un su 4 que iban a ser nacidos, han nacido en la madrugada. Y es que tiene 3 o 4 días de nacido nada más, son bien vividos. La hembra mejora de Perú, con su 4 gría recién nacidas. Acá están, 1, 2, 3 y 4. De primer plazo.